Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, sí, este es el programa más humilde de la televisión, e iniciamos con un fuerte aplauso del público que nos acompaña. Cada vez más gente aquí que viene a ver cómo se hace, qué ha pasado. Más gente que Serenata, más gente que cualquier otro programa que tenga público. Muchas gracias por venir de todas las partes de Antioquia y de Colombia. Hoy tenemos a un invitado que alguna vez lo llamaron Víctor, pero todos lo conocemos como Caremonja, estará con nosotros en nuestro sofá escarlata. Y hoy tengo una muy buena noticia para todos ustedes. La buena noticia es que Chicho se ha ido a hacer su proyecto solista, va a hacer un show de televisión él solo, ya lo empezó a diseñar, y por eso el día de hoy nos acompaña, no es un jefe, no es un compañero de trabajo, es como un hermano, es como un pedazo de carne que sale del cuerpo de uno y se convierte en ese guía, en esa luz del camino. Es este señor que en esta época le decían Pato, 1988, y ahora es el doctor Jaime Alberto Moreno Velásquez. Gracias por estar aquí, en que ha pasado un aplauso para Jaime. ¡Qué alegría! Me quedé pensando en el pedazo de carne que sale de peña. Es un pedazo de carne, es un pedazo de carne, porque yo te siento así de cercano, Jaime Alberto. ¿De verdad? ¿Diego Ferney? Sí, muchas gracias por estar acá, Jaime. Me alegra mucho, muchísimo. Gracias por la invitación, buenas noches a todos los televidentes, estamos para pasar como siempre un rato sin muchas pretensiones, tranquilo, para que usted duerma, ojalá al final del programa, si quiere dormir desde ya no importa. Sería muy triste, pero bueno. Pero bueno, impresionado con la cantidad de público. Cierto, cada vez más. No, no, una cosa impresionante, la forma de gritar de la gente, mucha gente quedó por fuera hoy. Sí, sí, pero bueno, tenemos más programas, ¿cierto? ¿O no? ¿O no, jefe? Puede ser hombre, puede ser, puede ser. Bella fotografía, Diego. ¿Hay que actualizarla aún? No, más que actualizarla, tenemos... ¿Cómo sufrirá mi mamá? Nunca le he preguntado, ¿verdad? ¿Qué piensas de eso? Sí, no he hecho nada a tu señora madre, lo cual quiere decir que dejó de ver el programa, porque antes no veía. No, lo que estamos haciendo es una convocatoria, la cual ha sido muy exitosa, ya cinco personas han enviado su foto, porque la idea es que los televidentes envíen la foto al correo que ha pasado a Roa Tele Medellín y la vamos a poner aquí un par de días o durante semanas. Entonces envías esta al noticiero, quiero salir en el noticiero. Ah, bueno. Una de las presentadoras la foto ahí todos los días. Pero sí, ya mandaron fotos, mandaron de un niño, mandaron una foto de un señor, de un capitán, Capitán Toro, Capitán Toro, 1936 era la foto, de un perro también, bueno, cinco fotos, así que pueden seguir enviando. De un perro también. También, sí. También, pues, además de, además de, ¿cierto? Luna, es una perrita, mandaron la foto. Señor, le tengo tendencias, por lo general cuando hay hútbol, a esta hora todo es de fútbol. ¿Qué pasó? Perdió el Atlético Nacional con el Deportivo Pasto. ¿En serio? El Pasto da gama 2 a 0, un partido que estaba pendiente, expulsaron a Armani, entonces las tendencias son Armani, Magnelli, Pasto, Lillo, todas las cosas. Entonces no hay como mucho que decir de tendencias a esta hora y como nos gusta hablar de buenas noticias, las otras tendencias son de tragedias muy horribles que están pasando en el mundo. Ah, bueno. Pero entonces, ¿el hashtag que ha pasado? Numeral, numeral. Hashtag es de un programa de mucha plata, mucho presupuesto. Bueno, entonces etiqueta. Sí, sí, numeral. O así, ¿qué ha pasado? Para que le envíe sus saludos y preguntas al invitado de la noche de hoy, que yo creo que lo deberíamos llamar ya. Pero, perdón, te sacame una... No, pero, ¿qué, señor? ¿Cómo pongo el numeral? ¿Cómo pongo el numeral? Yo sé que está en el 3. Esto es un bonito momento generacional donde el hijo le enseña a su abuelo. Mírame dónde está en ese 3. Mira. Alt y esto. Listo. Y sale el hashtag o numeral, como lo quiera llamar. ¿Qué ha pasado? Mi papito, mi papito. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Gracias por tocarme. Te agradezco mucho. Muy bien. Antes de llamar a nuestro invitado, mañana se celebra una fecha más de Encuentros Telemedellín. 20 años y se están haciendo diferentes charlas. La de mañana, 21 de septiembre. Sí, mañana, 21 de septiembre, con los estudiantes de comunicación de la Universidad Cooperativa de Colombia se va a abordar un tema que es entretenimiento en la TV con Carlos Ochoa de RCN, Juan Ignacio Velázquez de Caracol y de Telemedellín. Jaime Alberto, hombre. Qué bonito. Perdiendo tiempo aquí de mi charla que va a ser pues una cosa. No, 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 porque esto te va a servir para decirle a los estudiantes qué no hacer. En entretenimiento. Ok, listo. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana en la Universidad Cooperativa de Colombia y también por streaming. Muy bien. Jaime, vos, ¿cómo conociste a Caremonja? Yo lo conocí por fotos y este es el amigo de este otro señor que juega muy bien fútbol. Sí, uno por la selección, ¿cierto? Y ya con la novela, con los libretos de su amigo Don Pucheros, ya sí dije tan. Pero si siempre quise preguntarle o quiero preguntarle a Pucheros por qué escogió ese... ¿O quién hizo el casting? Eso, sí. Porque es que eso le parecía en el apodo, pues. Sí, sí, yo también me pregunto lo mismo. O fue una maldad o... Es muy buen actor, ¿cierto? Pero no es para él. Pero no es para él nada. Ahí me dio el pelo, pero bueno. Eso se lo podemos preguntar entonces a Víctor Manuel Osorio Guzmán, más conocido como Caremonja. Un aplauso para él y bienvenido. ¡Hey! Doctor. Jaime. ¿Bien o qué? Don Carey. ¡Hey, Diego! Gracias por venir. Es bacano, Carey. Carey. Muchas gracias, hombre. Es que ya el apodo se redujo a eso, ¿no? Carey. Sí, claro. Todo hay que aplicar esos diminutivos. Oiga, me sorprendió esa foto. Yo estaba convencido que eso era un rock, como el boceto del primer teletubi que estaban ahí como bocetando. O yo después dije, ¿será? Pero para un teletubi está muy básico esa vaina. Después pensé que había como una correlación con los niños buscan su hogar, porque estaban de... ¿Desaparecidos? No, ¿sabes a qué se parece? De esos desaparecidos de protesta en universidad pública y que después todo el mundo marcha, que aparezca el compañero que desapareció en pie de lucha. Es como una foto de esa, ¿sí o no? Sí, pero tiene punta así como... No, como usted nunca tuvo ese motilado, seguramente. No, yo sí lo tuve, claro. Víctor, pero nos puedes mandar tu foto. Nos gustaría mucho tenerla aquí en ese portarretrato. Uy, del 88, 89. Ahí me entró ahorita un... Estaba... ¿Qué ha pasado? Norberto quiere esa foto para colocarla allá en Bogotá. Muy bien peinado. Norberto, está a una inyección de explotar. Pero bueno, señoras y señores, esto es Falso y Verdadero con Caremonja para conocer más a nuestro invitado. Falso, verdadero. Es para que vos nos digas falso, verdadero y desmentir todas estas ideas que se tienen de estos personajes de nuestra nación. Falso, verdadero, Víctor. ¿Has ganado cuatro premios canes? Falso. Falso. Ninguno. Seis. ¿Seis? ¿Sos publicista? Soy publicista. Ganarse... Se dice canes. No son premios de perros, pues. Sí, sí. Canes. ¿Se dice canes? Cans. Cans. Hay canes. Te has ganado seis. Eso es como ganarse un qué en televisión. Un Oscar. Un Oscar en cine. Un Oscar, eso. Exactamente. Eso es como un... Es el galardón más deseado por un publicista. Es como ganarse una selección, un mundial. Es como ser balón de oro. Es más o menos equitativo. Más o menos como ganarse una vinculación en Telemedellín. Un TV y novelas. Prácticamente. Más o menos como ganarse un puesto ahí en el retrato. Listo. Benny, perdón. ¿Con piezas de qué? Pues, solo televisión, campañas de fotografía. Había una parte de gráfica y otros en radio. Ah, bien. Unas campañas de bien social, que es donde más me gusta a mí aplicar el conocimiento publicitario, en darle, hacer que la comunidad tenga como una mejor disposición, buscar un mejor país. Entonces, ahí nos ganamos un premio importante. Y en gráfica, bueno, han sido reconocimientos importantes dentro de no solamente para lo que hacemos en Colombia los publicistas, sino un reconocimiento que hacemos en la labor social. Y eso es muy atortolante, uno estar en un festival de estos, porque mira, uno compite contra 34 mil piezas de la excelencia en todo el mundo. Y, por ejemplo, miran uno de los tales que yo estuve la primera vez que gané, yo estoy ahí sentado. A uno ya le avisan el día anterior para que llegue uno bien peinado, ¿no? Entonces, le avisan a uno. Dos días antes. Exacto. Si es de peinada. Bueno, a él, dígame de dos días. Bien deshorquillado, sí, es verdad. Entonces, a uno le avisan el día anterior para llegar a la parte, entrar como los camerinos donde están las vedettes. Un mes antes del festival de Cannes es el festival de cine. Y es el mismo auditorio. Entonces, uno llega y entra y es en el mismo sitio donde están. Yo me sentaba en esas sillas y uno ya sabiendo que había ganado, y uno asustado esperando que lo llamaran. Yo decía, oiga, pensar que aquí hace un mes estuvo sentada Angelina Jolie, Black Pitt, exacto, Tom Cruise. Y uno aquí puso las nalgas, yo también las tengo aquí aporreando, las ve. Y uno, y entonces ya cuando... ¿Y te toca hablar? ¿Cuándo tienes que hablar? No, 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 eso no hay tiempo. ¿Qué es el award? Sí. ¿Qué es el award? ¿Dedicated? De Winner's, Colombia, Víctor Osorio, Jaime Duque. Era el otro creativo con que recibí yo el premio, mi partner. Entonces, uno es como de aquí donde estás vos, que uno tiene que caminar. Uno se le hace eterno, uno parece como en Matrix. Se sube a uno y no, no ve a nadie. Ajá. Se baja uno más asustado que Gallina en Columpio. Pero ya la sexta vez. Sí, ya, ya, ya. Bueno. Ya se vuelve más sabroso. Muy bien, falso o verdadero. En ese recorrido como publicista, fuiste a presentar una campaña a la presidencia de la República. Y, bueno, de pronto decían, no, pues el pelo largo, pero no me pone un problema. Pero fuiste en tenis. ¿Y usted quién le contó eso? ¿Datos? ¿Datos? Y que dijeron, pelo largo sí, mijo, pero tenis no puede entrar a la presidencia de la República en tenis. Y mucho menos. Es que mira, ponle pues cuidado que eso ve en el gobierno de Andrés Pastrana. Me recuerdo que había un superministro que era Ramiro Valencia Cosio. Cuando él terminó su cuatrenio, Fonade, pues, aplica a la Constitución que hay un presupuesto para que ese presupuesto se invierta en una campaña para la que le cuente al país qué bueno hizo ese gobierno en el cuatrenio. Entonces, eso entró a licitación. Yo entro con otras agencias a licitar. Nos ganamos la campaña. Listo. Pero necesitaba ya conocerla al presidente. Pero siempre, nunca había tiempo. Como él salía tanto a callejear. A viajar, hombre, a viajar. Eso, a viaticar. Diplomático. Entonces, resulta que nunca sabíamos exactamente cuándo nos tocaba. Y yo siempre prácticamente me visto de negro, zapatos negros, en fin. Y esa noche, una noche me quedé donde un amigo. Por la mañana, él dijo, no, pues, me prestó ropa y me prestó unos tenis blancos. Ah, y blancos. Sí, imagínate, pues. O no, que si fueran así, decentes. Entonces, resulta que yo llego al palacio, voy a entrar y eso resulta que cuando... Y me metieron en una cabina, una cabina, eso mejor dicho, más requisado, pues. Hasta me pillaba unas coliosis que tenía por aquí en la columna. Ah, sí, y te recetaron y todo. Claro, unas asculcadas que me metieron. De eso es ese lumbago que todavía tenés. Debe ser de esa... Exacto. Ahí, de esa manoseada que me metieron. Yo creo que ahí empezó la comunidad del anillo con esa tocadera. Entonces, yo ya estaba listo, dispuesto, el presidente esperando toda la directiva, el superministro y no me dejaban entrar. Porque resulta que al palacio de Anariño no se puede entrar en tenis y menos blancos. No se puede. Y entonces esperando el presidente y el presidente... Y nada, entonces le cuentan que al creativo no lo dejaban subir. Hicieron un decreto. Ahí mismo. Un decreto en el cual me eximían para que yo pudiera entrar al palacio. Ahí mismo. De una y se va a un decreto. Bueno, pase aquí, pues. Mandaron. En el palacio de presidencial, si se puede. Exactamente. Vení, no, no. Un decreto especial donde yo pude entrar a palacio en tenis. Pero ese decreto solo funcionó ese día en Parabús. Esa vez, decreto especial. O sea, que verdadero es. Muy bien. Qué cañazo tan bravo nos están metiendo. Para terminar. Falso verdadero. Pero, ¿es cierto que estuviste en una fiesta un fin de semana en tres países? O sea, fin de semana de rumba y en tres países. Ah, sí. Resulta que eso es cuando. O sea, ¿sí? Sí, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdadero. Hay que explicar. Hay que justificar la respuesta. Claro. No, no, porque es que tampoco te creo. Eso es inicialmente. O sea, resulta que eso es cuando Fausto era el James de Colombia en los años 90, 95, 96. Y yo los fines de semana, llegando los viernes, yo mantenía que andar con el pasaporte en el bolsillo porque Fausto me llamaba desde cualquier sitio. Yo le dije, además, ¿dónde estás? Y yo, pues, estaba bajando. Veníte para el aeropuerto que tiene un tiquete que te vienes para tal país. En todo caso, llegó ese fin de semana que estás preguntando. Hay una idea como son los amigos, hermano. Entonces, llegué y me dice, además, ¿por qué no te vienes para Brasil? Un viernes, y yo, pues, me toqueme por el pasaporte. Llegué por el pasaporte, arranqué. Llegué a Brasil como a las 14 de la mañana. ¿Pero ni preguntabas para qué? ¿Ni preguntabas para qué? No, yo, pues, para qué. Uno, gratis. No, 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 y con aspirita. Gratis. No, ya, ya. Sí, sí, sí. No era para no entrenar. No, acá va a preguntar uno ya con tiquete y puesto. Mejor dicho, y siento que para mí una gallina fiando, 100 mil es barata. Y más gratis, yo no pregunto. Entonces, yo cojo el vuelo, llego a Brasil como a las 5 de la mañana, amanecer del sábado, arranco el viernes, 5. Entonces, me voy a ver un partido que juega en el estadio en el Maracaná contra un equipo que se llamaba Allá la América. ¿Cuándo él jugaba? ¿En el Palmeiras era? En el Palmeiras. No, él estaba allá en el Fluminense, creo que es. Sí, en el Palmeiras, perdón. Entonces, sale el partido. Yo me imaginé que nos íbamos a quedar ahí, pues, en Brasil. Cuando, ahora, vámonos para Argentina. Y yo, ¿Argentina qué, Fausto? Es que casa el hermano de Gustavo Mascardi. Eso hay una fiesta con Valeria Maza, con no sé qué, con el Piojo Yudica, con Palermo. Y yo, pero, ¿cómo así? Entonces, yo no tengo ropa, entonces, a eso compramos. No importa lo de los tenis. Y entonces, no, ahí ya los, esos tenis ya los blanqueé, eso ya fue otra historia. Entonces, arrancamos, llegamos a las dos horas a Argentina, nos recogí una van y comenzamos a avanzar hacia donde era la fiesta. Entonces, entramos como una portada y hágale, pon unos cambios. Y yo le dije, Fausto, ¿a qué hora vamos a llegar a la fiesta? Como 20 minutos, es que, hace rato que entramos ya a la propiedad. Llegamos, era un partenón espectacular el sitio. Entramos, claro, estaban todas las BD de Argentina. Arranca la fiesta, estaban los futbolistas más famosos. Eso estaba, la revista, seguramente de Argentina, tomaban fotos. Eso salía que Palermo, estaba el Chicho, estaba el Piojo Yudica, Faustino. Me brincaban a mí, un NN, Valeria Massa, había una foto así. Pero, vení, vení, pero es que además llevabas pues sin dormir y el ajetreo y los vuelos y las ojeras. Entonces, la fiesta se alarga como hasta las 4 o 5 de la mañana. Ahí nos mandó. O sea, el domingo ya. Sí, ya era domingo. Entonces, llegamos a un hotel en La Recoleta y ahí pernotamos, dormimos. Como a las 10 de la mañana, llegó Chicho. Chicho, Serna, jugaba ahí. Entonces, llega y nos despierta y nos ponemos a desayunar con cerveza. Tan, tan, tan. Normal, pues. Como desayuno es lo normal. La ceba es muy, muy importante. Cuando uno está en concentración sobre todo. Además, que ellos estábamos haciendo, ahí estábamos como oxigenando los riñones. Entonces, como había dejado la lengua en vinagre, o la tenía todavía. Entonces, nos tomamos las cervecitas y nos fuimos para Puerto Madero a almorzar allá. Ahí Chicho pidió un cochinillo, pidió unos vinos. Comenzamos a tomarnos vinos, comer cochinillo. Allá venden un cochinillo que es un marranito chiquito. Y resulta que ya a las 5 o 6 de la tarde nos lleva al aeropuerto, Ezeiza. Y de ahí arrancamos y hacia rumbo a Brasil. Llegamos a Brasil ya el domingo a las, como a las 7, 8 de la noche. Y Fausto dice, ah, pero ¿cómo así? Yo vengo prendido, caremos. Ah, estoy entonado. Sí, como entonado. Entonces, resulta que él tenía, así como aquí en Bogotá o en Medellín, vos podés pagar un conjunto vallenato mensual y vos tenés tu fiesta y lo llamás a tu conjunto. Entonces, Fausto tenía con varios del equipo. ¿Vos sabías eso? Sí. O sea, uno tiene contratado a un grupo vallenato. No, no, esos amigos tuyos sí son unas cosas. Pregúntale a la Michelle Arnaud de pronto. Entonces, resulta que Fausto tenía contratado un grupo de samba, unas viejas bailarinas de samba. Entonces, resulta que, ah, habíamos un rodicio. Y sí, señor, carne por aquí, carne por allá. Llamó toda la gente, todas las viejas. Y se armó la pachanga, la furrusca. Y ya eran como las tres o cuatro de la mañana. Y yo ya me tenía que ir para Colombia. Entonces, me cojo a bordo de un avión y llego a las ocho de la mañana, a las nueve de la mañana estaba allá en la oficina. Macan Edison trabajaba en esa época. Sin guayabo. Entro ahí. No, pues imagínate. Sin guayabo, no, porque seguía borracho. Entonces, comienza uno a preguntar, ¿Veis que hiciste el fin de semana? No, que me fui para Unicentro, no, que me fui para cine, no, que hice tal, me fui para tal discoteca, para in vitro. Era una finca. Y caemos aquí. Melgar era así como lo máximo. Sí, lo más audaz, lo más raudo. Entonces, caemos ahí, ¿vos que hiciste? No, pues mira, yo el viernes, yo arranqué para Brasil. Ahí me dio un partido de fútbol y yo... Y de ahí entonces yo, va, pues vámonos para... ¿Para Argentina? Para Argentina. Me fui para Argentina por una fiesta, lo más de acá, no, Valeria Maza, todo ese combo tan chucu chucu. Pero, Benny, contaba así como estás contando aquí, como normal, así como, no, este fue lo de Valeria Maza, pues, chichi. Y así después, ahí me desenguallabé en Puerto Madero y por la nochecita me vine para Brasil, nos metimos una furrusca anoche con unas viejas ahí haciendo como un zambódromo y esta mañana me despacharon y llegué para acá. Un carnavalito para nosotros, pues, una cosa. Sí, ustedes me decían, usted se habla paja y yo, ¿para qué preguntan? Pero así era, pues, con, más o menos, con Fausto Hernández. Más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, eso es lo que se puede contar. Las dinámicas. Nosotros ahora todos queridos, ve ahí, tomémonos un tinto acá, todos bacanos con el maripitando la tinta. Sí, ya está, no, avisemos ya, si mañana no vinimos a trabajar, es que nos fuimos con Care Monja a algún partido de fútbol. Eso, y vos, ¿qué agrupación tienes contratada este mes vos? Yo tengo unos de electrónica, por ejemplo. Yo tengo a los Visconti que vienen acá, los llamamos y les ponemos cositas aquí a los Visconti. Nosotros nos queremos ganar un premio Canes también, entonces tenemos aquí un producto para mostrarte. Pero lo analizaste desde tu visión de publicista, de creativo y toda la cosa. Claro, por supuesto. Aquí está, está, o sea, el producto que también es diseñado por nosotros y el comercial que está rodado por nosotros. Esto aquí está. El siguiente es un segmento de los patrocinadores del penúltimo. Oh, encuentro a mi dulce doncella postrada en su lecho. Espero que mi suerte no sea otra y que tan solo esté pernoctando. Le propiciaré un ósculo en sus labios de pétalo. ¡Buenos días! ¡Oh, ya sí, hijo de p***! Gomas de mascar la bella durmiente, ideales para la madrugada, para ese beso mañanero después de 12 horas de no abrir la jeta. Gomas de mascar la bella durmiente, que ese aroma de la bella durmiente que recién se levanta no sea un obstáculo para el amor. Gomas la bella durmiente, siempre en su mesita de noche. Consiga también la crema dental Blancanieves y la seda dental ultra resistente Rapunzel, para que sus dientes sean todo un cuento de hadas. ¿Qué tal? ¿Sí? Hombre, a mí me gustó. A mí me gustó. Lo único que pregunto es cuándo lo terminan. No, ya. ¿Ah, ya? ¿Eso era tú? Eso era. No, y el efecto verde no es, es de gusto, no es un croma. Yo no sé si es de canes, pero yo no le echaría los canes a ti para tan hedionda, pues. De pronto puede pegar en un festival, pero en Bolivia. En Bolivia, yo le recomiendo que lo escribamos en Bolivia, ya fue. Sí, en Bolivia. Sí, 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 sí. No, no, pero esa es una frase muy déficitada. A mí me gusta. Eso, eso. A mí. Es como la forma de suavizar un poco la sección, ¿no? Cuando uno dice con todo respeto, uno ya sabe. Ah, no, no, ya le viene la patada a la espinilla. Bueno, pero la buena noticia es que hay más productos para mostrarte, Care Monja, para que los analices. Doctor Care Monja, para que los analices, porque vos sos vicepresidente creativo en una agencia muy importante, entonces va a haber más productos para que analicemos. Pero por ahora vamos a un corte y ya regresamos con nuestro invitado de la noche de hoy. Un aplauso para él. Ya venimos. ¡A la carne! Continuamos en el programa más humilde de la televisión y como es el más humilde, tenemos esta vajilla para los invitados y para nosotros, pero... Pero hay que diferenciar entre humilde y tacaño, no tacaño. Porque yo tengo unos amigos en Turá con más tacaños, Pirri y Gallo, los bisabuelos de ellos se inventaron el alambre estirando una monada de apeso. Qué verrancos tan tacaños son. Eso ya no es humildad. No, pero eso es humilde, porque pues... O tacaño, pues también puede ser. Hay un mensaje de Jaime Alberto. Tengo un mensaje por acá de Daniel, dice, en el numeral que ha pasado, sugiero que el reemplazo de Chicho para hoy, como se llama, no trate de ser gracioso porque no lo es. Y pone en mayúsculas, no lo es. O sea, Chicho es el profesor de nada. El profesor de nada. Pero es el profesor de nada, ¿qué? ¿De nada bueno? De nada. Profesor de mañas, profesor del cañengo. No, yo le digo a él que por favor, pues con todo su conocimiento periodístico, le informe algo a los eleventes y dice, no, yo no soy profesor de nada. Venga, y dice la chica Pink, que esto es para usted, amigo. No le pasan los años a arroba caremonja, eso es vivir bueno. ¿Tendrá que ver eso de los viajes y las fiestas para que te conserve esas tus 62 años también? O el desayuno con cerveza. No, yo creo que es la tranquilidad lo que uno lo pone como en este estado de longevidad. Porque no es el hecho de que, es que si uno se mantiene en fiesta y trasnochando, pues uno se acaba muy ligero. Pero yo creo que es más la tranquilidad y en el entorno donde uno convive y más en lo que yo traigo, que es la publicidad, la creatividad, que de pronto uno se hace ver más jovial e irradia una personalidad de pronto más juvenil. Muy bien. Yo no sé cuándo está hablando en serio y cuándo no. No, yo creo que ahí fue en serio. Creo que ahí fue en serio. Aquí me estaban diciendo por teleprompter que seriedad, seriedad. Vamos a analizar la frase misteriosa del día. Aquí está. ¿Frase misteriosa? Frase misteriosa. Es un término misterioso. ¿Fachia disoura? ¿Fachia disoura? ¿O fachia? ¿O es fachia? Fachia disoura. ¿Fachia disoura? Fachia disoura. Facha cara de disoura, monja. Facha disoura, cara de monja. Y ese, el apodo lo tuvieron que traducir al italiano por las visitas constantes a este país. Sí, cuando yo iba a Italia, que justo me invitaba, entonces, compartía con todos los, con Benarrigo, con Sola, con todos estos personajes, exactamente. Entonces, Fausto me pedía que echara cuentos. Yo los echaba en español y Fausto, raudamente, los comenzaba en italiano. Ah, que fachia disoura. Entonces, entonces, cari monja. Entonces, ellos le preguntaban, cari monja. ¿Qué es cari monja? ¿Qué es cari monja? Cari monja, fachia disoura. Entonces, les contaba también, y yo, ¿cómo, Fausto? Facha disoura. Entonces, yo, ah, cari monja, claro. Entonces, ahí. Y a ellos les causaba hilaridad el apodo, sí. Se carcajeaban, eso. Pasábamos muy divertidos. Yo también me burlaba mucho de ellos. ¿De cuál era el que más se burlaba? ¿Al que le hacían bullying? Pues, lo que, en verdad, yo siempre me he burlado de Fausto. Y a ellos les causaba una cosa jacarandosísima que yo me burlara de Fausto. Dimos, ¿cómo se va a burlar de Fausto? Pero, pues, entendían claramente. Lo manda a traer y viene a que lo goce. Claro. Muy bien. Muy suertudo, Fausto, con las mujeres en todos lados, en Italia. Me acuerdo que yo estaba, cuando fuimos allá, fuimos con un amigo en común con Fausto y el hermano, con Diego Asprilla. Entonces, estábamos allá y Diego se levantaba unas mujeres divinas. Fausto tenía también su séquito de mujeres espléndidas. Y me dice el amigo, le digo yo al amigo, le digo yo, Javier, le decíamos, motor, motor, nosotros aquí no nos levantamos nada, ¿no? Y me dice, y en Tuluá tampoco. Es una cosa muy verdad. Una pregunta. ¿Todos los amigos tienen un apodo? Sí, generalmente y en Tuluá somos de muchos dichos y apodos. Y en el Valle del Coca, como es aquí en Antioquia, todos nos llamamos, todos los amigos siempre desde niños, desde jóvenes tienen sus apodos. Y Caremonja es desde hace, data de hace muchos años. Mira, Caremonja. Desde el convento. Mira, Caremonja, eso arranca por allá en el año 85. Es una tarde muy calurosa en Tuluá. Y un apodo muy local, muy barrial. Un señor Ciro González, un periodista taurino, muy amigo de Fernando González Pacheco. Tan amigo que fue el único, fue el que le presentó la única esposa que tuvo Pacheco, que se llamaba, o se llama Liliana Groys. Ciro González, vecino de mi casa, una vez ve que yo estoy en la esquina y cerca de mi casa hay un colegio de mujeres que es regido por madre superior. Antes venía una monjita riada y yo en esa época mantenía con gorras, el pelo un poco despeinado, así con bucles, se me salían, no tan largo, pero se me salían por la gorra, se me salían los crespos. Entonces venía la monjita en esa tarde, a la calorada venía a 20 a esa monja y se le corrió esa cofio, corneta que llaman. Y resulta que en ese justo momento, hora, lugar y circunstancia estaba el Ciro González. Y entonces resulta que él ve como ese fotofinix que la monja pasa, que vamos así, y ve la cara de la monja y entonces la monja se le corre a esa corneta, o cofia y que o crespa como yo, y dice, este tiene caremonja, entonces me pone ese sobrenombre. 85, 1985. Exactamente, entonces después yo ya estoy en Bogotá, en Sado Feliz se me preguntan que cuál es mi seudónimo, Alfonso Lizardo dijo, compadre, ¿cuál es su seudónimo? Y yo, caremonja, y después Pacheco, en una entrevista de las que él hacía, recuerda esas entrevistas de Pacheco, en una entrevista. Charlas con Pacheco. Hablamos de Ciro González y hace remembranza caremonja y es donde se vuelve muy mediático, pero nunca nadie me decía caremonja, era algo muy local, ni que eran los amigos, sino que yo lo manifesté. Tengo varios mensajes, don Diego, antes de continuar, claro que un dato, o sea, cuántos años tiene uno para uno, cuando me entrevistó Pacheco. Ah, sí, me entrevistó. O te entrevistó por ser niño prodigio. Yo creo que a mí eso no me da orgullo, porque yo creo que fue tan malas entrevistas, que ayer comenzó el viejo de para atrás, de para atrás, de para atrás. Tengo varios mensajes. Piru Tavares, desde Santa Rosa, de Cabal, Rizalda, saluda. Sandra Pulgarín, caremonja es un personaje, como siempre, excelente programa y tampoco sé diferenciar cuando habla en serio. Y dice Ricardo Mejía, Jaime, qué alegría verte. Ah, bueno, no me falta innovarte en un reality. Un saludo, muchachos. Encuentras cuando me habrá visto, por Dios. Vos has estado en reality también. Sí, estuve en un reality. Se llamaba Nómadas. Nómadas de Caracol. ¿Te gustó la experiencia? Sí, fabuloso. Muy bien. Don Manuel, tenemos, Don Víctor Manuel, tenemos un nuevo producto para analizar. Este sí. Sí, resulta que obviamente nosotros apoyamos la causa de cuidar el medio ambiente y no nos gusta abusar del plástico ni del uso de pitillo. Lo que pasa es que en ciertas partes se volvió ya casi un pecado y algunos meseros y administradores de restaurantes tratan mal a las personas que por algún motivo piden un pitillo. Esto fue basado en un caso de la vida real. Pero aquí está el producto y la situación para que analicemos esta campaña que también quiere ir a Canes. Listo, aquí está. Señor, ¿usted me puede traer por favor un pitillo? Es que quisiera tomarme este sorbete de guanábana, banano y yogur y está un poquito espeso. ¿Pitillo? Sí. ¿Pitillo? ¿Pitillo? En este restaurante somos ecoamigables. Aquí cuidamos el planeta y luchamos por la armonía del medio ambiente. Perro insensible. Pero es que, señor, vea cómo tengo las manos. No, no y no. Asqueroso asesino de la madre tierra. Porque pedir un pitillo se volvió un acto ilícito. Peor que fumar bazuco llega el pitillo de cuero. El pitillo de cuero impedirá que te tilden de... Asesino del planeta azul. Profanador del medio ambiente. Homicida del hábitat. Pruébalo, chúpalo. Mama la sabia de la madre tierra. El pitillo de cuero. El adminículo que salvará al planeta tierra. Mientras la superioridad moral destroza a los demás. Acá velamos por la armonía de este planeta. De la Pachamama. El pitillo de cuero es de material sintético que igual contamina. Y es fabricado por miles de chinos que trabajan en condiciones infrahumanas. El pitillo de cuero es práctico, elegante, varonil y fácil de usar. Para ser un ciudadano de bien, lleva a los restaurantes el pitillo de cuero. Ese sí. Ese sí. Hombre, mira que es un comercial que es muy profiláctico. Yo creo que para el ICBF aplicaría muy bien. No sé si va para Canes, pero evitaría que naciera por ahí tanto perro. Sí. Yo creo que además el pitillo de cuero me parece chévere el concepto. Chupe, chupe, que yo le aviso. Sí, sí. Está bien. Y es práctico, ¿no? Es práctico. Ahí está. Y yo tengo algo que decir que comentó alguien que trabaja en este canal. Sí, es verdad, lo miran a uno feo si uno pide el pitillo. Y hay que recordarle al dueño del restaurante que yo no soy el que voy a tirar el pitillo al mar. Es usted el que lo tiene que botar. O sea, yo nunca he tomado un pitillo y me lo he llevado como para la casa. O, ay, ¿cuándo estaré en Coveñas a ver si ensar toda una tortuga? No, pero es que se ha vuelto algo. Es que yo no soy el que lo boto. Como, uy, un pitillo. Y sí, toma tortuguita para que te ahogue. No. No, yo no soy el que lo voto. Eso es verdad. Pero ahí me preguntaba mi esposa, que ahí nos está viendo en Bogotá, que si hay esa publicidad o esa campaña, esa cruzada mediática, ecológica, ¿por qué desaparecieron los pitillos que eran de papel, los amarillitos? El amarillo, porque uno desbarataba. Claro, ¿por qué no nos vemos a tener de esos pitillos? Sí, es verdad. Entonces, seguramente es porque esas compañías pitilleras. Pitillísticas. Pitillísticas y plásticas absorbieron y no dejaron que siguieran produciendo esos pitillos, pero deberíamos devolver a los pitillos esos de papel. O sea, el de papel amarillo. Amarillito. Amarillito. Estamos, pues, hablando de unos temas. No, es que esto sí fue en serio o no. Pero me ven riendo, ¿qué? Ah, no, pues si nos vas a braviar. Sí, eso no es como pelea, ¿no? Ah, comercial. Dios, ¿cuántos son? Ok, sí. A ver, ¿cómo es? Bueno, vamos con otra sección muy importante. Es una sección también muy seria, don Care, y es la foto misteriosa. Aquí está, señores. Dale, a ver qué es eso, hombre. Más que esta. Jaime. No, es que... ¿Tan misteriosa que ni salió o qué? No, no, por eso. Es que esas cortinillas... Vos estabas esperando una cosa impresionante y... La foto misteriosa. Ah, pues, o sea, todavía no la hemos visto. No, pues es un programa humilde, esa psicóloga. Ah, no había propuesto para la foto. No, 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 sí, es que esa es la presentación, que es corta, pero ya, la foto. O sea, vamos a analizar una foto y es... Ah, bueno. Nos tienes que contar sobre este personaje, ¿listo? Dale. Pero estás como inquieto, ¿no? Tranquilo, no va a pasar. No, bravo, por las cortinillas. Aquí está. Qué belleza. Ah, mira. Julián Caicedo. Entonces, esa es la pregunta que formulábamos con Jaime al inicio del programa. ¿Por qué lo escogieron a él? Uy, no le favorece el ángulo a Julián. Mira, lo que pasa es que hay quienes dicen que era porque no había presupuesto. Pero yo sí considero que es porque hizo un excelente casting. Julián, el casting que hizo expresó la esencia de lo que soy yo seguramente como persona o de lo que es el dicharachero amigo tulueño porque más... ¿Y él es caleño también? Sí, él es caleño, nació en Zarzal. Pero lo más particular es que somos, tenemos ADN en nuestra sangre. Don Genaro, su abuelo, era familiar de una tía, mi papá. Entonces, tenemos un grado de consanguinidad por ahí en el ADN. Mira, resultamos que somos parientes. Y eso comenzamos a descubrirlo cuando ya la novela comienza a salir al aire y comenzamos a forjar una amistad y un tema como más íntimo y donde compartíamos muchos valores y muchas cosas y es donde él interpreta muy bien esa persona que vimos nosotros en la selección, la que construyó y la que construimos con pucheros, donde él comienza a narrar esa historia. Pero mire, hay algo que no saben, es que Caremonja nunca iba a estar en la selección. Caremonja el personaje. O sea, resulta que cuando hicieron, Fausto llega y me dice, Caremonja, acompáñame a un de pucheros y al otro libretista para contarle contenido, generar contenido para la historia de la selección. Entonces, yo me fui con él y él comenzaba a contar y yo le recordaba, Fausto, acordate de esto. Ah, sí, Fausto, no te acordás de esto. Ah, sí, comenzaba yo a recordarle. Y ya pucheros dijo, no vengas. ¿Cómo hizo? ¿Cómo se puchero? ¿Qué? ¿Qué pesó? Nosotros pensando en negar a Fausto con viejas Caremonja. Entonces, ahí es donde me ponen a mí como el conductor de la serie y es donde yo aparezco ahí de Chepa prácticamente. ¿Pero te pagaron? Mira que en la primera temporada, pues yo no dije, pues yo dije, pues chévere. Para segunda temporada, yo sí, yo dije, pues ¿qué pasó? Pues ya pregunté y entonces sí, me pasaron una platica. Una platica. Pero ya pasados 30 días no aceptan reclamos de la DIAN. Ah, ya, chao. Una platica ahí. Roncaron. Ahora tenemos otra foto misteriosa para que nos digas, por favor, qué significa este hombre en tu vida. Qué cosa tan bonita, hombre. Venga, ustedes de dónde sacan todos los bochinches. Eso sí me, o sea, ya me están descrestando. Razón tenía. En eso se nos va el presupuesto de verdad. Sí. Mi querido Héctor Mora, que lo añoro cuando lo vi sentado aquí en este sillón, cuando les dijo Héctor Mora al final de la entrevista que había sido estupendo y de verdad son muy ingeniosos y recursivos. Peter Manjarres, yo compartía apartamento con Peter Manjarres en Bogotá cuando yo estaba iniciando la parte mía en la publicidad. O sea, ya te habías graduado en Manizales de publicidad. Sí, ya me había graduado y ya estaba empezando a trabajar en publicidad. Y Peter Manjarres, él estudiaba ontología. Ah, sí. Entonces teníamos el apartamento de estudiantes. Pero se conocieron en el apartamento. En el apartamento nos conocimos ahí. O sea, busco compañero para apartamento. Sí, hay unos... Indispensable acordeón. Eso sí, qué canto va a llenar. Unos amigos de Palmira vivían en Bogotá. Entonces ellos me invitan a compartir con ellos apartamento. Y uno de ellos estudiaba ontología. Entonces también le dijo a Peter venir. Entonces ahí congeniamos nosotros. Y con Peter pasaba las parrandas, le gustaban las parrandas. Entonces ya tenía el don que es innegable. Eso no fue que lo aprendió. Entonces ya hacía toques en bares en Bogotá. Y a veces llegaba entonado y hacía parrandas en el apartamento. Pero él traía amigos de todos nosotros. Al inicio nos parecía divertidísimo. Ya después un poco harto. Y echaron a Peter de la parte. Y hasta que nos tocó decirle... Bájale. Desalojas o... No, no, no. Pero en serio. No, mentira. Entonces ya... Y lo dice... No, la pregunta debería ser... Ey, ¿tenés amigos que no parrandean? Sí, porque lo dice una persona que parrandea con el Tino, ¿no? Sí, sí. Y se cansó de Peter y muerde de res. Y entonces... ¿Cómo haría Peter? No, y lo mejor es que Peter en el mismo edificio vivía Juancho de la Espriella. Ah, no. O sea, ¿cómo será que cuando Fausto llegaba allá y se quedaba en mi apartamento, pasaba desapercibido la bulla de Fausto? Sí, era mansitico al lado. Y en el penthouse... No, por eso nunca lo dejamos ir. Donde dejemos ir a Peter y se vaya Juancho de la Espriella, ya quedamos nosotros. Quedó yo como el bulla arangoso del edificio. Muy bien. Tercera foto misteriosa. Es una foto del pasado. Aquí está. Caremonja en sábados. Claro, eso fue. Ahí hay dos etapas. Hay una... Donde estoy con don Alfonso, eso fue en el año 93. Imagínense qué, 24 años. Igualita la foto mía de acá, pues. Y la del lado derecho, ahí ya está un poquito más acuerpadito. Eso ve como en el año 98, 97. ¿Las dos son de sábados felices? Sí, las dos son de sábados felices. ¿Nunca consideraste ser comediante del todo, humorista? O sea, dedicarte de lleno a eso. Pues mira que en algún momento sí. A mí se me presentó una posibilidad en el programa. Incluso yo tenía grabado unos sketchs de humor con ellos. Pero es algo que yo tengo en mi ADN, ¿cierto? La parte del humor, porque mi familia es antioqueña. Por el lado de mi mamá de Concordia, Antioquia. Mi familia paterna son también del eje cafetero, de circas. Entonces, por el lado de mi madre viene la parte del humor. Mi tío, abuelo, puchuelata, trovador. Mi abuelo, Gabriel Guma, también era muy repentista. Entonces, me ofrecen eso. Pues yo dije, no, eso está en mi ADN, pero mi pasión es la publicidad. Yo no voy a dejar mi publicidad, que es mi pasión, lo que me llena, lo que me da mi sustento y mi alegría. Entonces, decidí seguir por el lado de la publicidad. Pero, ¿se ganó un premio en Saba Felices? Sí, varios. ¿La olla rosera todavía la tenés? Sí, todavía no funciona. Cuando me la entregaron y la fui a conectar, dice que estaba a gas. Y en esa época todavía no había servicio de gas en ningún sitio en Bogotá. ¿Estaba a gas que la olla rosera? La olla sí, era porque venía cargada de fríjoles. No, claro, esos premios yo siempre los tenía en el apartamento y eso no duraba mucho. ¿Y 50 mil pesos? ¿50 mil pesos? Era un botín. ¿Cuánto era para un fin de semana, una fiesta o algo así? Sí, los premios eran como entre 100 mil pesos. Más o menos el salario mínimo en esa época era 80 mil pesos. Entonces, era un botíncito. No, ni siquiera te fuiste por la publicidad. Yo creo que fue por eso, ¿no? Esos premios que le daban a uno y ya no motivaban mucho. Igual siempre lo vi como una carrera paralela aficionada, donde más que lucrarme de un dinero era generar un poquito de humor y había muchos premios que yo le donaba a la cárcel de Tuluá, a los presos. Muy bien, tenemos otro producto. Este nos ha pasado a todos. Este nos ha pasado a todos. Es quizá uno de los más ingeniosos. Es difícil hacerlo, llevarlo a la realidad, pero aquí está la propuesta. ¿Listo? Aquí está. El siguiente es un segmento de los patrocinadores del penúltimo. Para ese conductor inconsciente, insensible e indecente, el ingenio sublandiense ha diseñado la solución. Luces traseras poderosas, LUTRAPO. Con LUTRAPO dale tu merecido al hijo de p*** que va detrás y te quiere derretir las retinas. Y si con LUTRAPO no es suficiente, prueba con LUTRAPO 2000. Con más potencia. Y si LUTRAPO 2000 no te basta, prueba con LUTRAPO 5000 Plutonio Edition. Recuerda que LUTRAPO, LUTRAPO 2000 y LUTRAPO 5000 apoyan la campaña institucional. Seamos tolerantes con el prójimo. Un mensaje de LUTRAPO. ¿Qué tal? La compro. O sea, sí. O sea, nos pueden ir las luces, pero aplaudimos el comercial. Sí, sí. O sea, me gané un Caremonja a la publicidad. Un premio Caremonja. Debería sacar los premios Caremonja. Quedó en Chorliz. No, yo no he dicho que ganó. Está en Chorliz todavía. Pero ahí está bien. Bueno, pero eso es un adelanto. Porque creo que están trabajando el grupo creativo en un desatomizador del que no usa las direccionales. Está bien. Ah, caramba. Es una de chimp. Sí, sí. Lo desaparece totalmente. Y una ley para meter a prisión a los que hacen doble carril. También. Sí, también. Pero eso ya es una ley. Con castración química, creo que era la cosa. Sí, sería buenísimo. Vamos a un corte y ya regresamos. ¿Y el que va por detrás? ¿Lo acusan de pedófilo o qué? Ah, bueno. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestro invitado de la noche de hoy. Caremonja aquí en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, este es el programa más humilde de la televisión. Queremos, como siempre, darles las gracias por acompañarnos. Amigos, queridos televidentes, agradecemos también al equipo. El equipo de producción y pues hoy contamos con la presencia de la compañía en una de las cámaras de Juan Carlos. Un compañero que estimamos mucho, pero que por algún misterio de la vida, o sea, a él le gusta trabajar en Telemedellín y pone fotos cuando trabaja en todos los programas. En todos los programas. Menos en ese. Ah, si es la gente. Menos en ese. A propósito de fotografías, dice Luis Ferbillegas, no creía que le ganaran a esa foto de Jaime, pero creo que la de Caremonja Joven debe ser peor. No, claro. Amigo, hay gente solidaria. Las mías son... Víctor, vos te comprometes a enviar una para que la pongamos acá. Sí, claro, por supuesto. Pero en los ochentas. Claro. Sí, 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 seguro. Sí, claro, claro. Bueno. La mandamos, la trepamos al hashtag. Muy bien, perfecto. Perfecto. Agradezcamos a nuestro operador logístico que nos hizo pasar un susto ahora, don Diego. Es verdad. Antes de empezar el programa estuvimos a punto de... De cancelar el programa. De cancelar el programa y de que Caremonja se quedara a dormir aquí en este mueble. Ah, sí. Incluso hasta el, no sé, sábado quizá. Sí, sí. El vuelo de regreso mañana a Bogotá tenía un problema del check-in. Ya estoy pensando que era Caremonja que no sabía hacerlo en el celular. O que no quería, pero no. Pero hubo un momento donde yo miré a Peña y está bravo este señor que vamos a hacer, este programa va a ser un desastre total. ¿Estabas preocupado porque no aparecía tu vuelo? Sí, claro. Es que fue la calentación. O sea, no preocupado por el trabajo. Más preocupado porque mi señora me decía, ajá. Sí. Entonces, explicarle... El viejo truco de no poder hacer el check-in. Me invitaron a un programa y no pude... Sí, entonces mi señora que me... Yo le dije, no, yo me voy mañana temprano. No me hizo prometer. Y yo le dije, me quiere, yo te amo. Y yo le dije, ¿vó hasta dónde me quieres, Caro? Y ella me dijo, hasta el universo infinito. Entonces, yo, qué lindo. Y usted, ¿vó hasta dónde me quiere, Vic? Y yo, de aquí a Tuluá. Y me voy a ser... Sí, pero de aquí a Tuluá, pero a pie. No, eso es una cosa muy verdad. Como te iba a tocar de aquí a Bogotá. Como te iba a tocar de aquí a Bogotá mañana. Un saludo a Marcela Restrepo, que nos salvó el pellejo y, sobre todo, le salvó el matrimonio a Care Monja. Sí. Ella es una compañera que... Porque Fausto está en dónde? Fausto está ahorita en Bogotá, sí. Ah, bueno. Donde estuviera aquí el problema que tenía que ser una cosa. O nos íbamos para varios países de aquí al... Sí. Bueno, este sí es el momento existencial del programa. En serio, en serio. Y tiene quizá la presentación con más presupuesto de todos los programas del canal. Aquí está, señoras y señores. La pregunta profunda. ¿A mí? Sí, claro. Sí, claro. Si no... Acá en más, si no, si yo no levanto. Sí, claro. La pregunta profunda. Para don Víctor Osorio, ¿qué es la amistad? Mira, es un valor que se entrega totalmente. Es un valor que no se condiciona. La amistad es ilimitada. Y eso no se le entrega a muchas personas. Por eso los amigos siempre tienen que ser pocos. Conocidos muchos, amigos pocos. Porque es tan importante velar porque esa amistad siempre perdure, que uno no puede tener tantos porque no los puede cultivar ni cuidar. Eso sí fue en serio. Fue en serio, sí. Ya iba a decir lo mismo. Ay, bien. Pero sí es verdad. O sea... Mira, ¿qué haces llorar a Jaime? No, no. Tampoco. No, sí, pero 250 mejores amigos. No puedes tener la amistad. Hay que dedicarle tiempo. Es cierto. Yo en realidad he tenido muy buenos amigos. Pero amigos entrañables. Siempre he tenido tres, cuatro. Tres amigos que es Fausto, Mau Gómez, Jairo, mi compadre que falleció, y un amigo que me he encontrado en la vida que es Manuel Zanabria. Está ligado a la publicidad. Sí. Y son los que yo les confío mis cosas, les pido consejos. Y más que una amistad, es una hermandad. Entonces, y también tengo gente muy querida, muy valiosa, pero estos son los que más cuento en mí. Yo digo lo mismo de Jaime, pero no es recíproco. O sea, el de ese no. No, no. Es un empleaducho ahí mismo. No, no, no. A mí es como un hermano. Y usted es muy buen presentador. Déjeme felicitarlo. Lástima, lo mal pago, pero muy buen presentador. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Aparte de los premios, ¿cuál es el logro más grande que te ha dado la publicidad? Alejémonos de los premios. Que esos sirven para el sueldo, pues. Eso es como los títulos. Es que yo me gané seis canes. Eso sirve o ayuda, pues. Hay que decirlo. Pero sí. Ayuda a mejorar el sueldo. Pero lo más importante que me ha dejado este negocio es para uno como publicitario, es poder haber hecho campañas, no solo para vender productos, sino para vender conceptos, venderle a la sociedad campañas de bien social, donde la comunidad puede comenzar a cambiar su pensamiento. De esas campañas que puede hacer que un barrio, una comunidad, un departamento, un país, tenga como una mejor actitud de vida ante las cosas. Y esas son las campañas que más me gusta hacer. Es ayudarle a cambiar el pensamiento a las personas. De verdad, son las que más me llenan. Y eso es lo que más me ha gustado, lo que me ha dejado la publicidad. Poder llegar a cambiarle el pensamiento y el estilo a algunas personas, pero para bien de una comunidad. Tú fuiste estudiante plaga, necio, en el colegio y en la universidad. Como uno en la universidad ya estudia lo que uno de verdad considera que es lo que tiene la vocación. Entonces, en la universidad fue un poco vago porque se me facilitaban las cosas. Además, como yo venía de arquitectura, me pasé a publicidad, tenía muchas bases de diseño, como vos sos diseñador gráfico. Entonces, ya se me facilitaba mucho. Entonces, me sucedió que pasé muy cómodo en la universidad. En el colegio sí, me fue difícil, de verdad, sí. Porque es que uno está en la adolescencia, mis hermanos son muy correctos. Tengo un hermano que era el ejemplo, el deportista, buen estudiante. Entonces, siempre me comparaban. Vea a su hermano. Y yo ahí, pues, imagínate, entonces, siempre tuve esa comparación y nunca me fue bien en el colegio, pero sí lo disfruté mucho. Y además hay un componente en la universidad que estabas lejos de casa. Entonces, yo creo que eso genera un poco como un llamado de atención. Bueno, hay que responder, ¿no? Sí, claro, ya. Pero ya con Peter Manjarré, pues, ¿qué tal? No, con Peter ya fue en Bogotá. En ese momento yo estaba estudiando en Manizales ya. Muy bien. Víctor, un placer conocerte. Gracias por venir. Esperamos tu foto. Pero muchas gracias, hombre, a ustedes. Y ahí disculpe por todo lo que me dijo. ¿Qué? ¿Qué? Por todo lo que me dijo. Esperamos las fotos de los televidentes. ¿Qué ha pasado? Arroba.telemedellin.tv. A partir de la otra semana, o sea, del lunes, las vamos a empezar a poner. Lo del vuelo ya está claro. Sí. O sea, mañana nos vas a llamar. ¿Qué ve? Que estoy aquí, que no está el vuelo. No, usted ya dijo que estaba listo. Eso, ni tampoco nos metas ahí en problemas con tu esposa. No, te una. No mueven avión de carga ni nada. No, esperamos que no. Ok. No, yo no. El pido fue avión, yo no. Me hacen al lado de la cocina. Que me voy con hambre. Muy bien. Señoras y señores, muchas gracias por vernos. Y un aplauso a nuestro invitado de la noche de hoy, Víctor Manuel Osorio. Víctor Manuel, nadie le dice así en la vida. No, Caremoja. Un aplauso para Caremoja. Oiga, de verdad, qué susto yo mañana. Ahí viene el avión. No va para ti. No va para ti. No va para ti. T fireme. T fireme. ¡Ehgh! No va para ti.